Comenzamos con política. Chuntar Agonesista ya tiene nuevo presidente. Como estaba previsto, José Luis Soro será el encargado de dirigir las riendas del partido durante los próximos cuatro años. En su elección de esta tarde, Lorena Azquerra ha recibido el respaldo de las tres cuartas partes de los delegados. José Luis Soro ha conseguido el 74% de los votos de la Asamblea. En estos años, el partido se ha renovado e Ibeas pasa así el testigo a José Luis Soro, que asume el cargo con responsabilidad, ha dicho, y que se ha sentido muy arropado por el apoyo de sus compañeros. José Luis Soro es licenciado en Derecho, milita en Chuntar Agonesista desde 1994. Durante todo este tiempo ha tenido diferentes cargos de responsabilidad y desde mayo de 2011 es diputado en las Cortes. En esta residencia Pignatelli, Chuntar Agonesista sigue trabajando. Ya se han escrutado los votos de los nuevos órganos de Chuntar Agonesista, que se darán a conocer mañana. Y en estos momentos se siguen debatiendo las líneas de trabajo en materia política de cara al futuro. El único candidato a José Luis Soro ha recibido 256 votos a favor, que supone el 74,20% de los votos. Con el apoyo de las tres cuartas partes de la Asamblea, José Luis Soro se ha convertido en el nuevo presidente de Chuntar Agonesista. Ante los 400 delegados del partido ha presuntado la única candidatura. Estamos en una situación muy dura de crisis social y económica, pero estamos también en un momento muy duro de involución autonómica. Estamos al principio del mayor ataque que ha habido al autogobierno desde la transición. En un momento como este, sin duda, nuestro objetivo principal es defender el autogobierno, es defender los derechos de los aragoneses. Sucede en la presidencia a Nieves y Beas, quien desde 2008 lideraba la formación. Entonces el partido atravesaba una crisis interna con la pérdida de cinco escaños en las cortes aragonesas y su presencia en Madrid. Hoy sus compañeros han agradecido su trabajo. Todo el partido deseaba y ha rogado a Nieves y Beas que continúe cuatro años más, puesto que ha hecho yo creo que el trabajo más sucio, más duro, de intentar recomponer un partido que quedó muy debilitado a partir del 2007 y yo creo que llegaba el momento de crecer. Durante la tarde han marcado las grandes líneas de trabajo para los próximos años y mañana presentarán los nuevos órganos de gobierno del partido.